Bueno, sí, saludo a todo el pueblo de Venezuela, en especial a nuestro querido pueblo del Estado Huarico, que en compañía de nuestro hermano gobernador José Vázquez y de todos los ministros y jefes de instituciones que integran la Vicepresidencia de Urabas Públicas y Servicios, instalando el Congreso Nacional de Servicios Públicos Capítulo Huarico, aquí en el corazón de Venezuela. Y en el Estado Mayor Productor de Cereales, gobernador. Muy contento de instalar este Congreso, acá es el noveno Estado que visitamos, en este recorrido que ha ordenado el Presidente de la República para empoderar al pueblo organizado en las diferentes expresiones del Poder Popular, junto a la Asamblea Nacional, que están todos los diputados de la Asamblea Nacional, de la Comisión de Administración y Servicios, pero también los legisladores, el Consejo Legislativo, los concejales, todos los organismos involucrados en el área de servicios públicos y las comunidades organizadas para debatir. Hoy, durante todo el día, pues ya han venido trabajando los 15 municipios del Estado en propuestas para construir juntos el mapa de soluciones que ha ordenado el Presidente Nicolás Maduro, la agenda concreta de acción, también construir un tejido social que nos va a permitir en todas las comunas, las 126 comunas que tiene el Estado y todos los consejos comunales que tiene el Estado, 1767 consejos comunales para construir la Brigada de Gestión Comunal de los Servicios Públicos y en el marco de las 3R.net, construir lo que hemos llamado Renacer, pero Renacer con S, la Red Nacional de Servicios Públicos para empoderar al pueblo del control, la supervisión, la contraloría, el mantenimiento y la estabilización de los servicios públicos, porque estamos conscientes y convencidos que solo el pueblo salva al pueblo. Sin embargo, el gobernador también, nuestra visita obedece a llevarnos también esa agenda concreta de acciones, del mapa de soluciones, pero también traer victorias tempranas y engranar el trabajo conjunto en los diferentes niveles de poder. Por eso que en el tema eléctrico estamos entregando un lote de transformadores del compromiso que tenemos mensual, 40 transformadores mensuales, y estamos entregando este lote que corresponde al mes de marzo. También estamos apoyando el plan de expreso de vías públicas, de luminarias, y también revisando todo el sistema de las estaciones nodales del Sistema Eléctrico Nacional. Ahora mismo se está haciendo una inspección en una de las más importantes estaciones que tenemos en el país, que es San Jerónimo. Acá mismo estamos construyendo un sistema fotovoltaico también en San Jerónimo para aprovechar este novedoso sistema de fuentes alternas de energía para los sistemas auxiliares de la suestación, así como también en obras públicas con el ministro de ese despacho, en la construcción de 15 canchas, en el apoyo con todos los sistemas de reparaciones de la vialidad, que es una de las necesidades urgentes que tenemos en el Estado, apoyando conjuntamente con transporte. Vamos a entregar una concretera el día de hoy a la gobernación del Estado por parte de obras públicas para que sea administrada directamente por la gobernación con sus respectivos camiones que le corresponden, así como también en el tema de CAN-TV vamos a instalar 3.314 nuevos servicios de voz y data. Aquí también se encuentra el presidente de la institución coordinando todas las acciones y en el tema del transporte, bueno, gobernador, necesitamos también dar un impulso al reordenamiento del transporte público en el Estado, conjuntamente con todos los alcaldes y llevar a cabo este plan. También aprovechamos la presencia del ministro y de su equipo de transporte para hacer una inspección al aeropuerto de acá, que hace vida acá en el Estado de Huarico. Y en el tema del gas comunal, bueno, venimos a ver experiencias nuevas. Aquí la iniciativa en este periodo especial, en esta adversidad, nos da la posibilidad de salir adelante al paso y las necesidades que se han creado construcciones de mini plantas aquí en la gobernación de Huarico, que venimos a revisarlas, venimos a ver esas buenas prácticas para implementarlas en todo el Estado, en todo el Estado del territorio nacional. Por eso es que es muy importante esta visita que hacemos en nombre del presidente Nicolás Maduro para revisar todos estos temas. Y en materia de ecosocialismo, también con el ministro, bueno, lo que llevamos, la implementación del plan Sembrando Vida en las Cuencas Hidrográficas Tiznado, también el plan Huarico Recicla, que se va a activar también, dice también el plan Un Estudiante Un Árbol, para el Plan Nacional de Reforestación, que se va a implementar acá en la región y se está implementando en todo el país, revisar los vertederos, cómo están los camiones compactadoras, que estamos diseñando un plan para recuperar 1.234 camiones compactadoras en todo el territorio y que forma parte también de los proyectos que se presentan al Consejo Federal de Gobierno. En fin, bueno, aquí estamos en nombre del presidente Nicolás Maduro para garantizar la estabilidad y el efectivo funcionamiento de los servicios públicos, gobernador.